Ok, cuando escuchen el pito, una pausa, una pausa, ok, 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 cuando escuchen el pito, no escullen los ponen. OK. ok punto del sapo que nadie quiere siguiente en mandar es hilo ok manda chuleta y paterna le responde con quién mexicano veamos ahí está bien ok listos altitos ah 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 Rápido, rápido. 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 Dale. Él todavía no es en juego. Otra, otra, otra. Bien, bien. Junto Rosa. Sí. Vamos al bar. Espérame, vamos al bar. vamos a ver cómo pasaron ya le voy a decir por qué si el punto si el rosa lo hace bien entonces va a ser punto rosa porque el de allá del otro lado bueno si tiene razón ahí pero ya vamos a ver es que no la paro gente se le paró pero no en este momento la llanta se paró pero no le empujó él lo hizo bien pero en esa vuelta se la comió que no tenía que llegar allí bien vamos a ver si avanza ya levanta arriba que ni siquiera le puso la mano ahí donde la llanta ahí tenía que levantar tenia al final arreglo mexicano porque si no la no dio la vuelta a la llanta no queda entonces lo vamos a terminar como punto nulo los dos hicieron o tuvieron errores uno permitió que la llanta le girara o sea ni un punto para uno ni punto para el otro ok entonces punto nulo no suma para ninguno de los dos vamos con paterna amanda sí o no ok la catalella catalella versos la estela ok ok está bien está bien la voy a adelantar esto si quiere un poquitito un poquitito si quiere ahí cabal ahí mero ok listo punto celeste punto de la catalaya que no de consenso ya va en ella por primera vez creo que gana un punto catalaya catalaya primera vez que ganas un punto pero primera vez que ganas un punto y la catalaya vaya al siguiente en tirar hilo más volumen está muy suave esto así que sienta la emoción que se sienta la emoción la socazón ok vamos a ver don joel versus el chele peleándose el amor de la jennifer vamos a ver quien de los dos el chele le quiere demostrar a joel que la regó con dejarlo a él irse con joel vamos a ver mi sobrina de aquella ok listo no sé que apoyar yo tampoco allá está la suegra está vigiando bicho ¡Eres chavos! esa jaja ok listo ¡Ajúchale! 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 ¡Ajámena! ¡Vale! ¡Ajúchale! 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 ¡Vamos, chenné! ¡Controlado, controlado! ¡Schenné! ¡Controlado, chenné! ¡Controlado, chenné! ¡Punto celeste! ¡Popna,点 valenla! ¡Bien hecho! Ok ufff ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos vickr He's atitude eso chelito solo para pasar aquí pero en el caso de las mujeres estorban, en el caso de los hombres estorban, en el caso de las mujeres no mucho cuando está en juego es que no puede que le pasó a su hombre que le pasó a su hombre para qué sirve vamos a ver oí Carmen aquí están los tuyos peleando por ella un saludo a la suegra un saludo a la suegra ya te va a dar un garrotazo vamos a ver tienes que ir a la vuelta a saludar vamos a ver ¿quién le responde? ¿quién? a nadie ok vamos a ver ya está en posición listo por un felito punto rosado punto celeste 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 con huevos con huevos con qué con huevos con huevos con huevos con huevos ok turno de mandar de turno de mandar de hilo gilo 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 ok gilo quien le responde a gilo el diablo coño el diablo coño ok 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 listo dame dame gilo gilo Punto Celeste Remontó en el último segundo En el último segundo Remontó el acabado del diablo El que lo ha mandado débil desde ayer Ok Equipo Rosa, ¿qué pasa? Vamos, vamos Ok Vamos a ver Turno de mandar de paterna La Katy Vamos a ver con quién responde La Melisa Esto Estará reñido Las dos lo hacen por primera vez Cuiden, cuiden mucho su columna No hagan fuerza con ella Es con las piernas